Sí, es el caso por ejemplo de una vecina de la calle Regimiento 14 al 150. ¿Qué pasó? Allí frente a la vivienda tiene un edificio en construcción y el viento provocó voladura de algunos elementos que cayeron en el jardín de esta vivienda provocando daños. El tema es que esta vecina está cansada porque dice que no es la primera vez que esto ocurre. ¿Qué pasó? Mi hijo entra y siente un ruido, entonces cuando sale resulta que se había salido desde el edificio del frente un pedazo de madera grande, se había desprendido y había caído sobre el jardín, lo cual esto ocasiona daños en la propiedad, bueno como verán daños en la... se rompe la puerta, todo eso. No obstante con toda la circunstancia nosotros siempre le decimos a los encargados de la obra que bueno, o que hay una rotura de vidrio o que si hacen el estucado de alfuera no le ponen las prevenciones necesarias, entonces ¿qué hace? Que todos los vehículos se ensucien, las veredas se ensucian. Bueno y esto de la obra hace ya como, ponerle tres años que empezó. Y bueno, no nos hacen caso, o sea hay una denuncia policial por la vecina del frente porque le hicieron las estructuras y cuando empezaron a socavar y a hacer todos los pilares imagínate, las casas se rompen, se destrozan. Entonces yo creo que no soy la única vecina del barrio que tiene problemas pero bueno, esto como dije lo quiero hacer ya público porque me parece que hay que tomar medidas en lo que es la parte municipal que es lo que yo creo que tendrían que estar haciendo. Señora, cuando usted ha reclamado, ¿qué tipo de respuesta ha recibido? Lo vamos a arreglar y lo arreglan, ponerle cuando se rompió el vidrio bueno, lo arreglamos con plata, te pagan el vidrio cuando se nos ensució el auto, bueno, llévalo a lavar, te pago el auto pero no es eso, o sea, pasa cuando, si llegara a pasar cosas mayores ¿qué me van a pagar? ¿la vida de alguien? ¿o la vida de un tren seúte? ¿o la de un auto que se aplasta? o sea, ya para ser mayores, cosas mayores si hubieran las ordenanzas que se cumplieran y todo funciona, o sea, nada pero si ven ahí, el edificio no tiene las bandas necesarias en todos los pisos para, si se cae un martillo del décimo piso, hace un daño eso imagínate si pasa gente, los mata, obviamente y después, yo creo que en los edificios exigen unas reglas de cuando están en altura, de tener unas telas para que no pasen eso, o sea, esas cosas bueno, este no tiene nada de seguridad, cero el edificio y luego, si se cae un martillo del día y luego, si se cae un martillo del día